El texto de Ilín presta atención a nuestra fascinación por ver el dolor, por presenciarlo y observarlo, inclusive por la televisión, particularmente por la televisión. Es vocación pornográfica por considerar o reducir al otro a un mero objeto, que el otro pierda su condición de persona, de sujeto, para nuestro placer o para regodearnos nosotros en el morbo, creo que debiera ser discutida, combatida, contrarrestada con buenas canciones. Y me parece que esta canción de los Beatles, en la voz de David Bowie, es un buen ejemplo de ello, un buen método para hacerlo. Across the Universe. ¡Gracias!